El mundo está cambiando, pero las necesidades básicas de las personas siguen siendo las mismas. Nuevas voces proponen cada día alternativas innovadoras para afrontar las actuales formas de injusticia y desigualdad y construir una sociedad más justa e igualitaria. En este escenario de cambio, las organizaciones deben ser innovadoras y flexibles, creando nuevas formas de cooperación más dinámicas, abiertas y creativas. Tres organizaciones con una amplia trayectoria en desarrollo internacional forman una alianza para integrarse en este nuevo entorno. Solidaridad Internacional, 26 años trabajando por la democracia y los derechos humanos, el derecho a la alimentación, la igualdad de género, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible. Habitáfrica, 15 años apoyando a poblaciones vulnerables y migrantes en la creación de asentamientos humanos dignos. Y PADE, 25 años defendiendo la justicia social y ambiental con las poblaciones rurales de países empobrecidos para la gestión sostenible de sus ecosistemas. De la unión de estas organizaciones nace Alianza por la Solidaridad, una organización que reúne los principios de sus antecesoras para trabajar con una sociedad que demanda más justicia, más derechos humanos, que evoluciona con los tiempos y quiere que la acompañen en el cambio. Una sociedad más solidaria, más interconectada, más comprometida y luchadora. Alianza por la Solidaridad se proyecta de forma global desde el trabajo local, conectando personas, estableciendo vínculos entre ciudadanas y ciudadanos más allá de las fronteras, construyendo en red soluciones innovadoras a los problemas globales. ¿Nos acompañas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!